hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando tu teléfono xiaomi redmi no 88 pro el redmi no 99 pro o el 9s se descarga muy rápido para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que todas estas soluciones van agarradas unas de la otra ok para que te funcione debes ver el vídeo completo vuelvo y repito bueno la primera solución que debemos hacer es realizar lo siguiente vamos a ir a configuración dentro de configuración vamos a buscar la opción que dice acerca del teléfono acá nos va a aparecer la versión miui que tenemos instalada en nuestro xiaomi ok yo en mi caso tengo el xiaomi redmi no 9 pro entonces usted lo que tienen que hacer es darle versión miui vamos a pinchar allí varias veces entonces nos va a aparecer a estas a tres pasos dos pasos de ser programador entonces le damos varias veces creo que son cinco o seis veces y nos va a aparecer ya eres programador luego vamos a ir para atrás acá donde dice buscar ajustes vamos a colocar opciones de desarrollador entonces nos va a aparecer de esta manera y le vamos a dar donde dice opciones desarrollador el que está en rojo verdad y luego vamos a ir para abajo a lo último nos van a aparecer dos opciones la cual dice activar optimización miui y notificar sobre funciones de alto riesgo entonces lo que tenemos que hacer es desactivar esas dos opciones le vamos a aceptar verdad y vamos a desactivar esas dos opciones esa es la primera solución que yo les digo que van a ver el cambio y se les va a descargar menos rápido el xiaomi si no le funciona de esta manera vamos a ir a configuración nuevamente y vamos a buscar la opción que dice batería y rendimiento vamos a seleccionar luego vamos a darle acá donde dice estadísticas de uso de batería va a decir calculando esperamos unos instantes luego vamos hasta abajo y acá donde dice clasificación nos van a aparecer el porcentaje que nos ha consumido cada una de las aplicaciones o cada una de las características de nuestro xiaomi entonces por ejemplo supongamos que a ustedes les aparezca una aplicación que no sea del sistema android verdad del sistema xiaomi que sea una aplicación de tercero que hayas instalado en tu teléfono celular y tenga un alto porcentaje aquí yo les recomiendo eliminar dicha aplicación porque quiere decir que esa aplicación puede ser que nos esté consumiendo demasiada batería si no la quiere eliminar porque es una aplicación que a ti te gusta muchísimo yo te recomiendo hacer lo siguiente vamos a ir a configuración luego vamos a aplicaciones luego vamos a donde dice administrar aplicaciones vamos a buscar la aplicación que nos está consumiendo mucha batería verdad no está consumiendo mucha batería supongamos que sea whatsapp la más seleccionar luego le vamos a dar acá donde dice limpiar datos le vas a dar donde dice limpiar caché le das a aceptar reinicia el teléfono celular y de repente de esa manera te deje de consumir tantos recursos esta aplicación si no le funciona de esta manera yo les recomiendo realizar lo siguiente vamos a como si esperamos a realizar una llamada verdad y vamos a anotar el siguiente número asterisco numeral asterisco numeral 4636 numeral asterisco numeral asterisco y se nos va a abrir esta opción vamos a seleccionar la que dice información del dispositivo 1 luego vamos para abajo para abajo y acá donde dice establecer el tipo de red preferida vamos a seleccionar la que dice lt w cdm a cuando hayamos seleccionado esto salimos de allí reiniciamos nuestro teléfono celular y verán que el sea o mi les va a mejorar un 100% y les va a dejar de consumir tanta batería bueno mis amigos espero que le haya servido este vídeo por favor les pido algo de todo corazón apóyame como me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social ya que muchas personas tienen este problema y lo ya de ayudarían de esa manera a mí y a esas personas así que me despido ustedes hasta luego